Muy buenas tardes, soy Ornella Ortiz y junto con el doctor Antonio de Anquín vamos a iniciar la charla de megafactorías de granjas de cerdos. Ahora lo que vamos a hacer es compartir la pantalla para mostrarle una presentación. Primero tenemos que situarnos en el espacio físico, en el espacio territorial y en el espacio dimensional en el que se realiza esta práctica. El 6 de julio del 2020 se empiezan a visualizar a través de diversos medios de comunicación una especie de acuerdo tanto entre el gobierno de Argentina como el de China. ¿De qué se trataba este acuerdo? De ir y de hacer una especie de memorándum de entendimiento para poder iniciar un proceso de cosificación de los animales, ya sea en este caso de los cerdos, ya sea a través de la instalación de megagranjas en el territorio argentino. Tengan en cuenta que tanto Argentina como China son líderes, digamos, en producción de cierta explotación cárnica. Argentina por un lado lidera históricamente el ranking mundial de consumo de vacas y toros per cápita. Y está en el puesto número 13 en consumo de cerdos en el mundo. En cambio China es líder en maltrato y credibilidad hacia los demás animales y después es también el primer consumidor de lo que es mal llamada carne de cerdo en el mundo. Estos términos, ya sea carne o toneladas, lo que hacen es invisibilizar al sujeto de derechos que seguramente el doctor Blanquín va a desarrollar el tema mucho más adelante. Entonces lo que podemos ver y visualizar es un carnivorismo obligatorio que es bien tratado por Ronald Sandrill o mejor dicho un omnivorismo ético o carnivorismo compasivo. Al no reconocer en realidad que lo que estamos haciendo es asesinar masivamente a los cerdos lo que hacemos es abstraerlos de su corporeidad, o sea, dejan de ser, digamos, sujetos sintientes y pasan a ser portadores de valor pudiéndose equiparar con cualquier otra mercancía y siendo parte, digamos, de un sistema favorito. El protagonismo de los demás animales termina siendo al fin y al cabo como insumos de la industria alimentaria y se trata de ir y de justificar estas prácticas a través de ideas bienestaristas que lo único que pretenden en realidad es ingresar y seguir sosteniendo esta mentalidad especista y antropocéntrica, intentando decir que siempre se puede, digamos, explotar en la medida en que se evite un sufrimiento innecesario. Por lo tanto, llegamos a visualizar y a comprender que el especismo continúa siendo un sistema de dominación teniendo un rol central en la reproducción del capitalismo. El capitalismo, a su vez, cosifica no solamente a los animales humanos, sino también a los no humanos. Es una característica propia del modo de producción. Y además, seguimos alimentando un paradigma antropocéntrico especista de manera imperante. Lo más conflictivo para nosotros, para quienes nos autodefinimos como parte del género femenino, es darnos cuenta que existe una visibilización de la maternidad, cuando lo que hacemos es poner a las madres a ser inseminadas artificialmente de manera sistemática, tratando de seguir reproduciendo constantemente el patriarcado. No solamente podemos hablar de los problemas que trae a la especie no humana estas megagranjas, sino también a los humanos. Podemos hablar de los problemas de salud que tienen las personas que trabajan ahí, los problemas laborales, y además que son instalaciones en las cuales las personas terminan, a través de ese sufrimiento, generando problemas de salud mental, no solamente físicos. Y un gran amenaza a la soberanía alimentaria argentina, porque al fin y al cabo, es tan grande la producción que terminamos dependiendo económicamente y moralmente del Chile. Por lo tanto, podemos aseverar que estamos ante un holocausto animal, el que hablaría por ejemplo David Salbert, porque es tan grande la producción de los asesinatos, que no solamente estamos frente a una masividad de sufrimiento, sino también podemos verificar que esto va a terminar matando al ecosistema, matando a los animales humanos, matando a los animales no humanos, y más que nada a la región que se encuentra alrededor de ella. Así que seguramente el doctor Dianqui, después de mi exposición, va a hablar de los derechos de los demás animales. Gracias doctor Dianqui. Bueno, muchas gracias Onela. A continuación, en la siguiente filmina, voy a hablar de los derechos fundamentales, en primer lugar, que se ven afectados los cerdos. En primer lugar, voy a hablar de los contornos que tienen estos derechos, para ello voy a acudir a dos autores abolicionistas, a Reagan y a Francione. Ambos autores reconocen el valor inherente de los animales no humanos, con diferentes alcances, porque para Reagan tienen este valor, aquellos animales que son sujetos de vida, o sea, que tienen cierta complejidad cognitiva y metacognitiva, como mamí pero pese y ave, y para Francione quedarían comprendidos dentro de la idea de valor inherente, todos ser sintientes, y en virtud de eso serían miembros de una comunidad moral. Y estos derechos para ambos autores son universales, corresponden a todo ser sintiente, en cualquier circunstancia de tiempo y lugar, y a la vez son iguales, en el sentido de que corresponden, en la misma extensión, a cada ser sintiente. Ahorita me voy a basar en Francione, porque es el que le da mayor alcance, y para Francione el primer derecho moral fundamental, es el no ser propiedad, el cual tiene por objeto garantizar el interés a no sufrir, y el interés a vivir. Estos autores nos trazan bien los contornos, pero no nos hacen un catálogo. En la siguiente filmina voy a acudir a Marta Numba, la cual nos trae un catálogo muy claro, enunciativo de derechos fundamentales. Invito a la lectura de la obra Frontera de la Justicia, y solo me voy a referir a tres derechos, a la vida, a la salud física, y al control sobre el propio entorno. Estos derechos no solo están en el plano moral, sino que han sido positivizados en el soft law, están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, y en forma implícita han sido reconocidos en la Constitución, la cual reconoce el derecho a la protección de un ambiente sano y equilibrado, y se ha entendido a nivel doctrinal como jurisprudencial, que esta protección abarca en forma implícita la protección de estos derechos fundamentales. Además, la jurisprudencia en los casos Sandra y Cecilia, en donde se analizaron acciones constitucionales orientadas a preservar derechos fundamentales de estos animales, se reconstruyó, se reinterpretó la idea de persona, entendiendo que la misma tiene como fundamento a la sintiencia, y en virtud de ello se desprenden derechos fundamentales. Ahora bien, ¿de qué modo se ven afectados estos derechos fundamentales en las siguientes criminales? Les menciono que estos cerdos se encuentran en una situación de gran estrés, en virtud del hacinamiento, los cambios, por ejemplo, de luz, lo cual genera situaciones de canibalismo y que se generen autolesiones. Y a fin de garantizar la productividad, lo que hacen los ganaderos es cortar, por ejemplo, los colmillos causando lesiones y también un daño a la integridad cívica. A la vez, estos se encuentran vulnerados de su derecho al juego, a la vida social, en virtud del estado de aislamiento. Y por último, se ve afectada la salud por el uso asesivo de antibióticos, los cuales precarizan o debilitan la resistencia frente a enfermedades. Esta violencia no se da cuenta, se invisibiliza por los medios de comunicación del propio gobierno, a partir de expresiones como carnes, toneladas de carnes, lo cual implica el uso o la concreción del dispositivo de referente ausente, el cual invisibiliza toda esta violencia a lo largo y ancho de la producción. Luego, voy a aludir en la siguiente filmina a otros sujetos que ven vulnerados su derecho, pero estos sujetos siempre están invisibilizados, no como los cerdos que se alude, al menos dentro del círculo de animalistas. Así encontramos a los animales silvestres, ¿y por qué ven afectados su derecho los animales silvestres? Porque estas megafactorías se instalarían en el chaco, más específicamente en el impenetrable. El impenetrable es una gran región boscosa, en la granura chaqueña. Aquí se verían afectados el derecho, sobre todo además de la salud y la vida, el propio hábitat, en virtud de la deforestación, porque para alimentar a los cerdos deben talarse gran cantidad de árboles a fin de extender las plantaciones de soja y de maíz que serán o brindarán la alimentación. Y así voy a hacer visible algunos sujetos, por ejemplo al tapir, el oso almiguero, el tatu carreta, que verían afectados sus derechos. Las teorías anteriores que yo señalé al inicio son limitadas porque se refiere al daño directo que sufren estos animales en su derecho. Pero a través de la megafactoría vemos daños indirectos producto de la contaminación del agua, del aire y del suelo. Entonces acudiré al marco teórico de Wikileaks o la idea de que los animales silvestres son soberanos. La soberanía permite una amplia protección porque lo que se persigue es evitar cualquier estaque externo que limite la autonomía o proyecto vital. Ese es el objetivo central y a la vez se ha dado vinculada con el derecho al territorio, entendido, no en un sentido de un hábitat físico delimitado de antemano, sino que más bien es flexible en virtud de las necesidades vitales de estos animales no humanos. Y además de estos animales vemos que también hay otros sujetos que son vulnerables y que se ven visibilizados en la siguiente filmina. ¿Qué son los pueblos originarios? Sobre todo hablo de pueblos originarios porque en los alrededores del impenetrable habitan comunidades con ensumadoría. Estos pueblos originarios o comunidades han recibido reconocimiento como sujeto de derecho en la Constitución Nacional del 94 en el artículo que aquí pueden visualizar y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo la cual defina a los pueblos originarios como aquellos que descienden de aquellos pueblos que han sido conquistados, colonizados y que preservan en forma total o parcial sus instituciones económicas, culturales y sociales y a la vez se auto perciben como tales. Y en virtud de esa condición gozando de una serie de derechos fundamentales como ser el derecho a la consulta previa la cual sería una especie de genero de participación y este derecho en primer lugar debe ser garantizado en forma previa antes de iniciarse cualquier acto como en este caso la instalación de megafactorías incluso del acuerdo debe ser informado, o sea que la información debe ser abundante, debe ser accesible y acorde a la tradición o como visión cultural y en tercer lugar debe ser libre, es decir libre de cualquier coerción hacia los miembros de la comunidad estos estándares fueron formulados en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayacu pero en estos casos que son grandes inversiones como la megafactoría se requiere además en virtud de la sentencia que aquí menciono el consentimiento previo, libre e informado estos dos derechos tienen dos dimensiones yo me voy a referir a la dimensión instrumental en el sentido de que permiten preservar o garantizar la visión que hay sobre la tierra y territorio y sobre la naturaleza y así vamos a ver concretamente un derecho vinculado a este derecho que son los derechos a las tierras y territorios que tradicionalmente ocupan o derechos territoriales en la siguiente filmina aquí ven las normas en las cuales se encuentran consagradas y básicamente en los casos que aquí menciono en la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha trazado una serie de estándares sobre todo aquí me interesa destacar que ella menciona que las tierras y territorios tradicionales además de tener un valor económico tienen un fuerte valor cultural porque a través de ellas se preserva o se garantiza la supervivencia de la identidad cultural y a la vez se vincula exclusivamente con la salud porque la salud tiene una dimensión cultural o sea que se vería comprometida la misma salud de un pueblo si se vulnera el derecho a la tierra y territorio y además de este derecho vemos afectado el derecho a la naturaleza en la siguiente filmina lo desarrollo así vemos que los pueblos originarios andinos pero también en el pueblo contienen una ontología animista en palabra de Filiz Descola que implica esta visión esta ontología o este modo de estar en el mundo implica que tanto los humanos los animales y la planta están dotadas de interioridad y la interioridad se vincula con la racionalidad la intencionalidad las cuales poseen todos estos seres y vemos que esta como visión como menciona en la siguiente filmina se encuentra consagrada en los siguientes textos constitucionales como ser la constitución de Ecuador de Bolivia y en la Argentina se encuentra en forma implícita en el artículo 75 inciso 17 básicamente en la idea de reconocimiento de preexistencia a los pueblos indígenas este reconocimiento implica reconocer las peculiares cosmovisiones que nos poseen y en este caso una cosmovisión peculiar es el buen vivir el cual tiene varias dimensiones y la dimensión ecológica comprende que la tierra sea considerada como sujeto de derecho y entre esos derechos se encuentra la preservación de la misma y en forma implícita con este derecho se encuentra el derecho a preservar los derechos fundamentales de los animales humanos como componente de la naturaleza esta ha sido nuestra posición y agradecemos a todos por habernos escuchado muchas gracias y agradecemos a todos